El vicepresidente primero del gobierno, Alfredo Pérez Rúal Cava, ha dado este sábado las gracias al PSOE por expresarle su confianza para que sea candidato a la Moncloa en 2012 y ha aceptado la tarea. El vicepresidente primero del PSOE se ha puesto a disposición del partido y ha asegurado que se presentarán las elecciones primarias que se abren hoy formalmente. Hoy mismo el Comité Federal le ha dado su aval para concurrir y si no se presentan más candidatos que reúnan los requisitos será proclamado el 18 de junio. Agradeciendo el apoyo recibido, él ha definido a su jefe como un corredor de fondo. Además, ha elogiado que el PSOE haya hecho gala en este proceso de un ejercicio de responsabilidad y madurez respetando los tiempos y las formas. En tono distendido, el vicepresidente ha comentado que para él se abre una etapa que en realidad comenzó hace bastante tiempo, afirmando que el PSOE hará la autocrítica que le reclamen los militantes, pero que sobre todo, desde ahora, va a mirar al futuro.